La reunificación completa de nuestro país puede conseguirse y se conseguirá. Con estas palabras, el 9 de octubre, el presidente de la República Popular China, Xi Jinping, ha afirmado una vez más la voluntad del gigante asiático de integrar al país la isla de Taiwán. La oportunidad para reiterar esta intención se ha dado con el discurso de la conmemoración del centésimo décimo aniversario de la Revolución de Xinhai en 1911, que puso fin al imperio chino y desembocó en la creación de la precaria República de China. Esta última, de hecho, desapareció del continente en pocos años por la guerra civil que ganaron los maoistas en 1949, quedando bajo su control solo la isla de Taiwán. El mandatario chino, que en ocasiones pasadas no descartó el uso de la fuerza para tomar el control de Taiwán, esta vez ha afirmado que la integración de la isla a la potencia continental debería ocurrir en base al principio básico de la reunificación pacífica. La reunificación nacional por medios pacíficos es el interés general de la nación china, incluidos nuestros compatriotas de Taiwán, afirmó el mandatario. Mencionando también como opción por la isla la fórmula un país dos sistemas, ya aplicada en los casos de Hong Kong y Macao, es decir, reconocimiento de un cierto grado de autonomía como parte integrante de la República Popular China. Además, Xi Jinping hizo un llamado a los compatriotas a ambos lados del estrecho de Taiwán a que se pongan en el lado correcto de la historia, advirtiendo que los promotores de la independencia de Taiwán son el mayor obstáculo y representan un grave peligro. Taiwán se gobierna de manera autónoma desde el fin de la guerra civil en 1949, cuando los nacionalistas del Kuomintang, derrotados por los comunistas, se retiraron a la isla siguiendo con el gobierno de la República de China, que reclama el control del territorio continental que se encuentra bajo el régimen de la República Popular. Los líderes de esta última insisten afirmando que la cuestión de Taiwán es un asunto interno que no debe interesar a otros países, en primis Estados Unidos. Y Xi Jinping aseveró que nadie debe subestimar la determinación, la voluntad y la capacidad del pueblo chino para defender su soberanía nacional e integridad territorial. Además, el mandatario de la potencia asiática ha afirmado que la separación de facto de Taiwán de China continental se debe a la debilidad y al caos de la nación y se resolverá cuando sus planes del rejuvenecimiento nacional serán cumplidos. Estas afirmaciones siguen a incursiones de aviones chinos cada vez más frecuentes en la zona de identificación de defensa aérea de Taiwán, que no equivale a su espacio aéreo, sino abarca un área que incluye también zona de China continental. El primero, el 3 y el 5 de octubre pasado, estas incursiones han sido masivas, despertando la preocupación no solo de Taiwán y de los países vecinos, sino de la comunidad internacional. Se han intensificado entonces las tensiones en esta parte del Pacífico a pocas semanas del anuncio de la alianza estratégica AUKUS entre Australia, Estados Unidos y Reino Unido en el sector defensa, que permitirá a Australia dotarse de ocho submarinos con propulsión nuclear. ¿Por qué este tema es tan relevante? Desde la administración Trump, Washington y Beijing han empeorado sus relaciones, empezando una guerra comercial. Además, esta actitud asertiva y agresiva de la República Popular China hacia Taiwán puede desembocar en una crisis internacional con graves consecuencias políticas y económicas que, considerando la globalización, no se quedarán solo en esta área geográfica. Así va el mundo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!